A propósito de cambios de look, cambios de imagen, Felo, ¿usted no ha pensado... ¿Está en sus planes cambiar de imagen, cambiar de look, o pretende quedarse así para siempre? Yo creo que ya no hay nada que hacer. Pero por ejemplo, cantarle a los niños, por ejemplo. Un poco ocupar el espacio que está dejando Yusha. Ya que ella está dejando ese público... No, no estoy dejando. No, lo podemos compartir. Lo podemos compartir. Bueno, hay un sueño que siempre ha estado como oculto, es cantar canciones para niños. Es un sueño, incluso, no sé, tener una suerte de coreografía, unos paquitos detrás mío. ¿Un paquito? Felucho. 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 ¿Fechucho? ¿Cómo qué canción podría ser? Felucho. Felucho, más fácil. ¿Para qué felucho? El show de fechucho. Perdón. ¡Fechucho! ¡Fechuchini Alfredo! Perdón, menime. Pero eso, eso significa... Pero a ver, un momentito, perdón. Con chapecitos y con todo. ¿Quién le pondría en el look a Felo, por ejemplo, así para dejarlo como paquito? Bueno, primero el pelo, ¿no? Tenemos que hacer un cambio en este pelo y tal vez sacar los anteojos así, poner una cosita más cuadradito, más redondita, poner también en los pantalones más cortos. Entonces, mejor traigamos a otro, pues. No se lo va a cambiar entero. No, no, no. Pero te lo riendo, te hace lo riendo. No sé, es una novedad entre paréntesis, ¿eh? Es el reencuentro de viejos amigos. Es el reencuentro, sí. Pero los ojos no me los cambiaría, ¿verdad? ¡Oh! Sí, te pondría el derecho, el lado izquierdo, el lado izquierdo. Es que los ojos yo creo que es lo más importante. Lo más importante en un ser humano. Se puede cambiar todo el resto, pero no los ojos. Pienso yo. Ah, los ojos. Pero Felo tiene un gran compositor y tiene canciones para niños. Estoy seguro de eso, si no nos habríamos tocado el tema. ¿Sí o no? Sí, ahí tengo más de una canción para niños. Atrás tiene una guitarra, tiene un instrumento atrás y puede, a ver si... Tiene un instrumento atrás. ¿Cómo cuál podría ser, por ejemplo, Política? A ver. Para todos los niños de Chile. Y vino tentado en la risa hoy día. Va a ser difícil, ¿eh? Es que la verdad, Cecilia, es que... Mucha emoción, que... Chucha, cuando viniste la primera vez... Yo... Yo la verdad, estaba pasando por un... un momento de... bajón, como decimos acá en Chile. De verdad. Y después que tú viniste... He seguido en el bajón. He seguido en el bajón. No, yo creo que ha cambiado todo para mí. Desde que te conocí. No, de verdad, Chucha, ha sido un año... Chucha, excelente. Es un emoción. No, de verdad. Hace un año buenísimo. Oye, a lo mejor lo estamos molestando. Nos vamos. Si quieren, baja la luz. Y va la canción para los niños o para ella? Para los niños, niñas. Pero hoy día me han lanzado que la piedra de David en el cuento y lo chantaron. ¿En qué terminaba? Tenía todo preparado. Bueno. Ya, vamos a hacer una canción para niños. Está basada en ese viejo cuento de la Caperucita Roja. Aquí está. El tema se llama Pequeña Sinfonía Inconcusa que relata las verdaderas peripecias de Caperucita Roja. Tiene un ripio infantil con el cual les voy a pedir que me acompañen y que es muy sencillo. Dice Ding Dong Dang. ¿Me acompaña? Ya. Gracias. Ding Dong Dang. Lai, 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 lai. Pura e inocente, Ding Dong Dang. Pelaba pollitos, Ding Dong Dang. Con agua caliente, Ding Dong Dang. Gracias. Tengo otra canción también. Esa era? Esa nomás. Bueno, pero esta noche está... Hay noches que están bonitas que... La valla durmiente. ¿Te la sabía esa? No, esa no, no, no la he hecho todavía. Los pollitos dicen otra. Ding Dong Dang. Si tengo varias. ¿Cómo la quiere cantar? ¿Qué? Pero y... ¿Cómo era la viejecita? Ding Dong Dang. No, la verdad es que me equivoqué. Es un poco más larga. Dice así. La caperucita. Ding Dong Dang. Pura e inocente. Ding Dong Dang. Vaga por el bosque. Ding Dong Dang. Cuando de repente. Ding Dong Dang. Encuentra al lobo triste y solitario. Su esposa loba lo dejó hace años. Pues ella quería más rango social. Y se fue con un... Perro policial. Lai, la, 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 la. Cuando ve a la niña. Ding Dong Dang. El lobo malvado. Ding Dong Dang. Siente que el demonio. Ding Dong Dang. Se le ha despertado. Ding Dong Dang. Ya apela su arte de conquistador. Se lanza a la casa de su corazón. Y sin que sospeche la pobre abuelita. Le abren los ojos. A su nietecita. Lai, la, 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 la. Muy ilusionada. Ding Dong Dang. La caperucita. Ding Dong Dang. Va a contar su gracia. Ding Dong Dang. ¿Dónde la abuelita? Ding Dong Dang. Pero qué sorpresa se lleva la dama Cuando pilla al lobo con la veterana La anciana, la anciana le pide Espera un momento Que me coma el lobo Como dice el cuento Lai, 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 lai Lai, 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 lai Gracias.